¿Cómo se consigue el palindro? Me estáis preguntando muchos. ¿Cómo se consigue el arma? En fin, eso. ¿Cuáles son los mejores roles? ¿Cómo se obtienen las otras armas? ¿Cómo se obtienen las versiones adeptos? ¿Cuáles son las mejores formas de conseguirlo y más? En el vídeo de hoy. ¿Qué te parece? En fin, vamos allá. Las pruebas de Osiris han vuelto. Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa, un pase impecable, alguna de las armas, lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros. No utilizan trucos ni cheatsis. Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trustcore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hacedme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Así que si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción. Si os enteráis ahora, tendréis un descuento de 5 euros en el pase impecable de las pruebas de Osiris. Link en la descripción. En este vídeo os voy a explicar cómo conseguir las 3 nuevas armas únicas de Asaltos de Ocaso. Estas son Precio Sombrío, Palindromo y Enjambre. Enseguida pasamos por las ventajas de todas y cada una de ellas. Me refiero a todas las que te pueden venir para hablar de los mejores roles. Y en cuanto al cómo obtenerlas, que mucha gente me está preguntando. O sea, mucha gente probablemente ya tenga esta, se ha estado farmeándolas, pero no sabe cómo obtener Palindromo y Enjambre. Y resumiendo, Bungie ya ha confirmado que son en una rotación semanal. Es decir, que esta semana podemos obtener Precio Sombrío jugando Asaltos de Ocaso en general. Y la próxima semana deberíamos poder obtener Palindromo y Enjambre. Y la siguiente viceversa. Irán rotando así estas 3 armas semana tras semana. Así que si por ejemplo, la próxima semana te has quedado sin Precio Sombrío, tendrás que esperar otras 2 semanas. Dicho eso, este es el Precio Sombrío que he obtenido. No es el mejor, pero la verdad no está mal. Para los que hayáis jugado Destiny 1 no sabéis que merece la pena solo usar la porra de nostalgia que trae. Ves que la tengo con Especialización de Comandantes, este es el mod que veréis que uso en el gameplay que veréis de fondo. Pero pasando a los modificadores antes del gameplay y nada. Para empezar tenemos la versión normal. Y os recuerdo, hay una versión normal, una versión adepta. También de Palindromo tenemos la versión normal y la versión adepta. Y luego para Enjambre igual, versión normal y versión adepta. Para obtener la versión adepta, estas solo se podrán obtener completando los Asaltos de Ocaso en dificultad Gran Maestro. Que estarán disponibles el 16 de Marzo. Y ya veréis guías, si es que no las hay de los que salgan esta temporada. Margen de eso, aquí podéis ver todas las ventajas con las que te viene. Soy bastante fan de esta en particular. Esta de triturar hace que generes energía de super con las bajas. Y a mí eso me parece fantástico. Al menos personalmente. La que me ha venido a mí, esta de uno para todos, que es nueva de hecho. Hace que golpear tres objetivos aumente el daño durante un tiempo moderado. Y es bastante notable si estás enfrentándote a grupos de enemigos rasos. Luego, si te quieres ir a Crisol, supongo que lo mejor sería Implacable. Esto podría funcionar. Es para Chin también. Bueno, de hecho, esta depende de cómo vayáis a jugar. Pero supongo que este par serían las mejores para PvP. Porque las otras no les va a sacar mucho partido. Luego, aquí tenéis la otra columna. Y bueno, de hecho, podéis pausar un segundo el vídeo si queréis echarles un vistazo. También os dejaré link a LightGG abajo en la descripción. Si queréis buscar las armas y echarles un vistazo. Pero esos son los más importantes. Y luego, en cuanto a cargadores, pues aquí los tenéis. Los voy a pasar un poquitín más rápido de estos. Porque ya se suelen intuir por el icono que tienen. Y luego, como veis, en cuanto a cañones, pues tiene todos los cañones que puede tener un cañón de mano. O sea, perdón, un cañón de mano o un fusil automático. Vale, los podéis pausar rápidamente. Si queréis echarles un mejor vistazo. Pero dicho eso, bastante contento con el arma. Vale, o sea, no me esperaba nada del otro mundo. Pero está bastante bien. Y aquí, por cierto, podéis ver el número de ventajas que están siendo usadas. A margen de eso, supongo que la mejor obra maestra, en mi opinión, sería la de alcance. Pero dicho eso, esta, a diferencia de la de Destiny 1, te viene con daño eléctrico. Vale, daño de arco, para comentar esa diferencia. Y luego, pasando a precio sombrío experto. Esta, la diferencia que tendría principalmente. O sea, las ventajas y estados son iguales en la versión normal, experto. Pero cuando lo haces obra maestra, vale, es cuando aumentan todos los estados. Vale, incluyendo también el de la obra maestra considerablemente. Y además, también les puedes aplicar los modificadores experto que llevamos obteniendo desde la temporada pasada, si jugáis las pruebas. Como veis, el diseño es igual que de las pruebas de Osiris. No sé por qué le han metido este diseño. Vale, porque no tiene nada que ver con las pruebas de Osiris, jugar asaltos de ocaso, pero bueno. Luego tenemos Palindromo, vale, este es increíble, vale. Aún no lo hemos llegado a probar, como os digo, porque está en rotación semanal. Debería venir la próxima semana o la siguiente. Pero este era lo mejor en Crisol PvP. Tuvo una muy buena época en Destiny 1. Y estoy seguro de que la volverá a tener aquí en Destiny 2. Ahora no recuerdo si era de 120 RPM. Ahora vamos a checar eso. Vale. Y bueno, las ventajas de hecho las podéis pausar un segundo. Voy a pasar solo las dos primeras rondas y luego si queréis profundizar más en ello, como os digo, podéis visitar online. GG. Vale, lo que son cargadores y cañones. La verdad no lo voy a volver a pasar porque supongo que no es tan interesante como el resto de ventajas. No sé por qué no me quiere señalar esa ventaja, pero bueno, vamos a dejarla ahí. Desenfundado, veloz, ahí estaba. No sé por qué no me la quería señalar. Y finalmente tiene fuera de ley. Vale, y luego ahí están los cargadores. En fin, tengo muchas ganas de obtenerla, vale. Y obviamente aún no podemos hacer una buena review de esta hasta que la tengamos la próxima o siguiente semana, pero pinta bien. Y aquí, por cierto, podéis ver el diseño en versión adepto, versión experto. Como os digo, pues eso, aumentaría todos los estados una vez tengas la obra maestra experto y le podrías meter mods experto como diferencia. Y finalmente tenemos la metreadora enjambre, la tercera que regresa de Destiny 1. No está mal, vale. Tampoco creo que sea la favorita de muchos. Pero, hey, recuerdo, si no me equivoco, que no estaba mal en PvP. Y en PvP ahora mismo no es que haya muchas ametradoras que destaquen. Quizás esta podría llegar a hacerlo. Ya veremos. Aquí podéis ver rápidamente las ventajas con las que te puede venir, vale. Veis que incluye alguna de las nuevas ventajas. Y luego aquí tenéis la otra barra. En fin, tengo ganas de obtener esta también. Y probarla no tanto como palíndromo, obviamente, pero pinta bien. Pinta bien. Como veis tiene buen impacto, alcance, vale. Y por cierto, saliendo de dudas, sí, es de 140 palíndromo. Ya veremos, vale. Obviamente los que destacan actualmente son los de 120, pero bueno. Bueno, palíndromo es palíndromo, vale. Y solo por la nostalgia la gente lo va a llevar, creo. Así que ya veremos una vez podamos usarlo. Finalmente, aquí podéis ver el diseño adepto, experto para esta ametradora. Y dicho eso, hey, ya podéis ir por ellas. Y no desesperéis siguiendo farmeando casos de suplici los que aún estáis buscando palíndromo, vale. Esperaos a la próxima semana o a la siguiente, vale. Estad atentos al reinicio semanal. Y trataré de comentarlo, por cierto, en los reinicios semanales, vale. Habrá que confirmarlo rápido, pero sí creo que podré llegar a incluirlo en los reinicios semanales. Pues eso, cuál es el arma de la semana. Así que dicho eso, guardián, espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Os haya parecido interesante. Os voy a dejar el resto del gameplay de ocaso para que veáis un poco de gameplay con precio sombrío. Y dicho eso, bendiciones. Recuerda decirle a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Suscríbete si no lo estás, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!